Los cúmulos estelares son agrupaciones de estrellas que se atraen entre ellas. Existen los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares. En especial, los cúmulos abiertos se utilizan para medir las distancias de las estrellas que las componen, y así del cúmulo en total. En principio, todas las estrellas del cúmulo parecen dirigirse a un punto. A este punto se le conoce como punto de convergencia. Si cogemos una estrella del cúmulo, esta tendrá un vector velocidad que va dirigido hacia ese mismo punto. Además, este vector velocidad será igual para todas las estrellas que componen el cúmulo. Este vector se puede separar en dos componentes. La velocidad radial, que es la componente que aleja el cúmulo de nosotros, y la componente de la velocidad transversal, perpendicular a la radial y que hace que se mueva el objeto en el cielo. El ángulo entre el vector de la velocidad total y las dos componentes vectoriales lo llamaremos θ. Podemos crear también un triángulo entre el observador, la estrella, y el vector de velocidad total. Este ángulo es el movimiento propio. Se define por la letra griega mu y es medido en segundos de arco por año. Con la razón trigonométrica tangente podemos obtener la velocidad transversal. Esta será velocidad radial por tangente de θ. Podemos relacionar la velocidad tangencial y la distancia a la que se encuentra la estrella mediante el ángulo de movimiento propio utilizando la tangente. Nos queda que la distancia es igual a la velocidad transversal entre la tangente de mu. Pero como mu es un ángulo tan extremadamente pequeño, podemos tomarlo como simplemente mu y eliminar la tangente. Ahora, sustituimos la velocidad tangencial por velocidad radial por tangente de θ y podemos calcular la distancia. Para obtener la distancia al cúmulo, el cálculo se hará para varias estrellas y será la media entre todos los resultados.